¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Fablux ¿Qué pasa, loco? Bueno, como ven el título de hoy, vamos a ir por el juego más esperado de todo, Play 4, y es... ¿Tambores? ¡Spiderman PS4! Y bueno, este día lo estaba esperando a que llegara para enseñaros este juego, y pues... ¡Vamos a darle! ...all of our help All right, well, call the play, coach Gang of Costume Nutjobs is taking the city apart piece by piece Time I return the favor This is opportunity knocking You know the closer you get to them, the more you become a target, right? The closer I get, the better chance we have to stop them I've ordered Silver Sable and her team to shoot you on sight This city's had enough of your vigilante You're officially an enemy of the people Come on, Peter How do I call you? I mean, do you have like a cell phone in your... In your pockets or something? Hey, amigos, ya tenemos el Spiderman, lo compre en Gamers Lo van a ca... Oh, como ven, por aquí tiene la portada del Spiderman Por si no lo han visto Por aquí tenemos acá atrás Miren el juego Este es un código Que no lo puedo mostrar Porque es privado Bueno, este es el juego Mirenlo bien Está pero bien padre Bueno, vamos a ponerlo Y les voy a cortar tantito el video para que no se vea todo cuando se descarga ¡Los vemos! Ey, amigos, ya pudimos descargarlo Ahora sí, vamos a jugar Ya, como ven Se está cargando Pero ahora sí Empecé, perdón por todo lo que se pasó Ahora sí, a comenzar el juego Vamos bien, eh, vamos bien En la portada aparece el Spider-Man en Grande y Marvel Y con el Spider-Man Ahí está el cuadro Con lo blanco Bueno, esto ya había una partida Pero no ayuda al jugador Vamos a tratar el vacío para jugar Aquí hay un espacio de guardado No pudele sorprender No Sensibilidad Vamos, vamos muy bien Vamos, vamos muy bien Vamos, vamos muy bien ¡Todo en mucho! ¡Oh, ahora sí! Todos los gráficos que se ven ¡Todo en mucho! ¡Todo en mucho! ¡Todo en mucho! ¡Ahí está bien! ¡Todo en mucho! ¡Todo en mucho! Atención, movilización de nivel 4, ubicación Torre Fisk. ¿Fisk? ¡Atención, movilización de nivel 4, ubicación Torre Fisk. Suat está 1084 en la Torre Fisk. Unidades en espera, orden en camino. ¡Atención, movilización de nivel 4, ubicación Torre Fisk! Pero aún estamos esperando la orden. ¿Te importa si me uno a la diversión? Ya sabes cómo son sus abogados. Esta vez tendremos que seguir las reglas. ¡Vamos, Yuri! ¡He estado esperando 8 años por esto! ¿Se quieres ayudarme? Ve a Times Square. Parece que sus hombres intentan evitar que mis refuerzos lleguen a la escena. ¡Entendido! ¡Estoy cerca! ¡Atención, movilización de nivel 4, ubicación Torre Fisk. ¡Atención, movilización de nivel 4, ubicación Torre Fisk! ¡Atención, movilización Torre Fisk. ¿Hola? ¿Parker? ¿Dónde estás? Debemos repasar la demostración al menos una vez antes de que llegue el comité. Eh, sí. Lo siento. Sí, tenía un problema personal. Iré pronto, lo prometo. Mejor termino esto y regreso a mi trabajo. Parece que Yuri llamó a la caballería. ¡Necesitamos refuerzos! ¡10.32! ¡Alguien fuera! ¡Oficiales bajo fuego! Traigan el martillo. ¡Martillo! ¡Dévense! ¡Buenos días, chicos! ¿Quién está listo para su sándwich de puños? ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, chicos! ¡Se los advierto! ¡Hoy me siento con energía! ¿Siguiente? ¡Esto no se ve bien! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Que alguien le dispare! ¡No! ¡Vaya, Fist! ¡Debe firmar muchos cheques de paga! ¡Spiderman, ¿cuál es tu situación? ¡Casi acabo aquí! ¿Y tú? ¡Estamos a punto de entrar! ¡No tardaré! ¡Ya quiero ver el rostro de Willy cuando lo esposes! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Bien, Yuri! ¡Terminé! ¿Qué ocurre? ¡Yuri! 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 Sabía que Fist que no se iría en silencio! Traigan más refuerzos Cierren el espacio aéreo Yuri, ¿estás bien? Si sale del edificio lo perderemos Creo que voy a Haz lo tuyo ¡Sí! ¡Hoy es el día, Willy! ¡Atención! ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡Atrapa! ¡Despejaré el camino! ¡Síganme! ¡San de aquí, Spider-Man! ¡Lo teníamos! Siento decírtelo, pero no lo tienes, amigo ¡Ah! ¡Gracias por la confianza, chicos! ¡Atrápelo! Creo que esto es lo que llaman un ambiente de trabajo hostil ¡Hoy tengo ganas de aplazar! ¡Atrápelo, muchachos! ¡Atrápelo a su riesgo! ¡Vámonos de aquí! ¡Atrápelo, muchachos! ¡Suficiente! ¡No cuesta ni un barco! ¡Disfrutaré esto! ¡Hora de vengarse! Debo eliminar a esos tiradores. Creo que son todos. No son, bueno, lo puse en el medio de todo. No sé cómo esté el trabajo. ¡Apagaron los elevadores! ¡A las escaleras! El gráfico se ve muy bien. Prefiero algo más directo. Spiderman, ¿tu situación? Voy a los pisos superiores. Espero que nadie quiera usar el elevador. Ataca nuestros helicópteros. Parece que Fisk tiene hombres armados en cada piso. ¿Está desesperado? Y nos da con todo lo que tiene. Debo encontrarlo y acabar con esto. Aún no. Captamos una conversación. Están borrando sus servidores de datos. Necesitamos esa evidencia si queremos encerrarlo para siempre. Bien, iré a la sala de servidores. No veo nada. Llamada de May. Responderé. Hola, tía May. ¿Qué es todo ese ruido? Veo una película de superhéroes. ¿Todo bien? Quería saber si aún cenaremos mañana. ¡Claro! Escucha, debo irme. Bueno, te amo. ¡Y yo a ti! ¿Dónde? A mí. ¡Costiles un piso arriba! Ahí va. Ahí entro yo. ¡Spider-Man! ¡Mátenlo! ¡Disfrutaré esto! ¡Defaté por tu vecina pajada! ¡Eso te caldrá! ¡Qué desajuna! ¡No voy, tío! ¡Necesitamos! ¡A por fin! ¡ lahira, junta! ¡Ya внутри! ¡Hstupiatra! ¡Co hacemos! ¡Más o menos de 2015! ¡Baja y pelea como un hombre! ¡Que cerraré el pico para siempre! ¡Está lastimado! ¡Acaden con él! ¿Quieres más? ¿En verdad creen que terminará bien para ustedes? ¡Vuelve aquí abajo! ¡No hay que ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchos! ¡Vamos! ¡Eso no vale! ¡Estufil! ¡¿Por qué no mueres?! ¡Voy a bailar! ¡Me cerraré el pico para siempre! Hallaré esa sala de servidores antes de que no quede evidencia. Si entro por aquí destruirán toda la evidencia. Debo entrar de manera sigilosa. ¡Aquí vamos! Esto es justo lo que haría una araña. Fisk es un criminal sucio, pero su sistema de ventilación no. Rápido. El jefe quiere y borremos todo. No puedo hacer que se borre más rápido. Son lindos cuando no se dan cuenta. ¿Cómo va todo? ¡A la mitad! Solo necesito un par de minutos. ¿La policía sabrá dónde estamos? Olvídate de eso. Preocúpate por nuestra tarea. Tengo que estar en la mesa. Me diga mi instinto. ¿Soporte técnico? Olvide mi contraseña. ¡Cualquier cosa contran! Sé bien. Si bien no eres la parte va a ser una repetición rápida. ahora sí se ha pasado. Deténgalo. Advertencia eliminación total inmediante. Accederé a esa consola antes de que desaparezca Veamos que tan buena es su seguridad Ay, olvidaron la última actualización de Kernel Te escondes en la sala de servidores Es cobarde, basta para ti Lo dice quien borra apresurado su historial de búsqueda Después de tantos años y sigue siendo un niño ignorante Quizás, pero es parte de mi encanto, ¿no crees? Te odio ¡Deriven esa puerta ahora! Cara, se creen muchos, pero no han hecho contra mí ¡Haz él! ¡Destruyan todo! ¡Mira a tu alrededor! ¡Yo hice esto! ¡Has hecho algo de importancia! Bueno, una vez acabé con un engreído y pretencioso criminal antes del desayuno ¡Acámenlo! ¡Sin mí! ¡La escoria que mantuve a raya correrá desenfrenada! ¡Y será la culpa! Ha sido un camino largo y difícil, Fisk ¡Qué triste que termine! ¡Hablas demasiado! ¡Hablas demasiado! ¡Hablas demasiado! ¡Pues prepárate para el discurso! ¿Dónde están esos otros? ¿Dónde los veo? ¡Ah! ¡Puja ahí! ¡Si te rindes, seré a más! ¡Ya dispárenle de una vez! ¡No! ¡No! ¡Yuri, una explosión acaba de... ¡Kori, Fisk! Podría tener el lugar cambiado ¡Despiaré una unidad activada! ¡Vere que nadie se interponga! ¡Ah! ¡In there, game! ¡No, ya! ¡No, ya, ya! Creo que son todos Despejados, muévanse Hola chicos, creo que las bombas son parte del plan de fuga de Willy Suena que están atrapados Tú ve tras ellos, buscaremos las bombas Hay gente atrapada, todo el mundo fuera No es simulacro, salgan Escuche más gente por allá Los encontraré ¿Aquí están? ¿Aquí los llevas? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a matar vas a matar tu eres el hero? Yuri, creo que algunos de tus hombres estaban en la nómina de Fisk Lo bueno es que era la última línea de defensa de Winnie Estoy afuera de su oficina Si queda más que haga de estos episodios Pues comenta lo que abajo, no les faltaría nada que hacer Ok, vamos a terminar con lo último Si te gustó este video no olvides compartirlo Suscribirte aquí abajo, apretarle a un botoncito que está abajo de acá Escribe en los comentarios y todas las cosas padres que saben hacer Bueno, nos vemos para la próxima y ya saben que esto es Fablogs ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!